En la conversación anterior, habíamos intentado examinar la civilización o la cultura a partir del hombre considerado como un animal evolucionado. Nosotros nos encontramos siempre frente a estas dos posiciones antagónicas, contrarias. El hombre es algo que se comprende en un capítulo especial de la zoología o el hombre hay que entenderlo en otra clave. Toda interpretación de tipo racional esta es una interpretación que pretende mostrar al hombre como un animal evolucionado. Indudablemente, si nosotros tratamos de interpretar todo el proceso de la cultura a partir de la animalidad, nos encontramos con esta casi imposibilidad. A partir de la animalidad, el espíritu es una excrescencia innecesaria, perjudicial y que entra, diríamos así, de una forma devastadora en la economía de los instintos. Pensemos nuevamente en esta afirmación para darle su verdadero contenido. Ustedes piensen en un instinto fundamental de todo el instinto sexual que añade el espíritu a la sexualidad propiamente dicha. Complicaciones, sentimentalismo, esteticismo inútiles, la separa de su objetivo zoológico fundamental que es la procreación y la convierte, en el mejor de los casos, en un cataparte, sino en alguna degeneración que proviene precisamente de esta intervención, de la imaginación en la economía del instinto sexual. Y así podríamos señalar en casi todos los otros instintos, en donde la interferencia del espíritu, lejos de estar en la línea, diríamos, de perfeccionamiento de la tendencia natural, de la tendencia instintiva, interviene en la tendencia instintiva, pervirtiéndola, llevándola a una situación que no se explica pura y exclusivamente desde la zoología, que para poder explicarla, o hay que explicar, a todo el espíritu, como hace Cláguez, al cual citamos en su oportunidad, como una enfermedad del hombre, como un callejón sin salida, en el cual el hombre entra, en el cual el hombre termina, como si fuéramos, queramos así, una especie en extinción, que ha descubierto el espíritu como una manifestación patológica de esa misma especie. Esta interpretación de Cláguez, con todo lo abusiva que puede parecer, es, sin embargo, una interpretación inteligente, si nosotros la consideramos pura y exclusivamente al hombre desde el punto de vista zoológico. Hay otra clave para entender al hombre. Tenemos, disponemos nosotros, de otra forma de comprender el desarrollo de la vida humana. Supónganse, la idea de que el hombre es un animal evolucionado, la idea de que el hombre surge de la animalidad, es una idea moderna. Surge en nuestra civilización. Los griegos no tuvieron nunca ni idea semejante. Para los griegos siempre lo enseña Platón, a su modo también Aristóteles. Para Platón el hombre es un dios venido a menos. Es decir, que en cierto modo el hombre no supone una escala ascendente en la vía de la animalidad, sino que supone una escala descendente en la vía de la divinidad. El hombre es un dios caído, un dios que se encuentra, diríamos, un poco en una situación accidental especial, mezclado con la corporalidad, mezclado con la materia, en la cual ha sido destinado como un castigo para estar inscrito a su cuerpo. No asciende, sino que desciende. Esta idea de Platón, con todos aquellos inconvenientes que puede tener, es sostenida a su manera también, dentro de otra modalidad, por el mismo Aristóteles. Aristóteles cuando hace filosofía, cuando reflexiona sobre los puntos fundamentales de la filosofía, en realidad, ¿qué nos hace? Pues nos lleva a considerarle el idioma. Su pensamiento es una reflexión sobre el idioma. Es una reflexión que trata de retomar en su base prístina el idioma, como si en el idioma estuviera precisamente el origen de una sabiduría más alta, como si el idioma trajera, atesorado en su interior, una serie de conocimientos que nosotros, al examinar el idioma, no hacemos nada más que destacar, extraer, de algo que nos ha sido dado con la lengua, de algo que nos ha sido dado con el lenguaje, con la posibilidad de hablar. Es decir, en cierto modo, si nosotros atendemos bien a esto, si el idioma es el tesoro, donde está escondido toda una sabiduría, hay que admitir que los que inventaron el idioma, que los que tuvieron en principio en posesión de ese idioma, sabían muchísimas cosas cuyos conocimientos nosotros hemos perdido. Esto se puede apreciar en el pensamiento mismo de Aristóteles. Y coincide, aún dentro de una cierta latitud, no estrictamente, con lo que la tradición religiosa nos revela a nosotros mismos. El hombre es una naturaleza caída. Es decir, estuvo en una situación o en una relación con el absoluto, en una relación con Dios en el principio, mucho más completa, más acabada, más total, que la que posee en la actualidad, salvo en el estado de gracia o de capacidad de rescate, que es este retorno a la amistad con Dios, que trae la personalidad misma de Cristo, que es Dios encarnado. Es decir, la tradición a la cual nosotros nos ascribimos, cuando habla del hombre que pertenece a este mundo antiguo, anterior a Cristo, este hombre es un heredero de una situación deficitaria, es heredero de una situación de pérdida, de menoscabo. No es el animal triunfante que se levanta sobre sus dos patas y empieza a mirar el horizonte desde esta actitud vertical para descubrir una serie de cosas a través del asombro que esa misma realidad le provoca. Cuando entramos en la consideración no ya de lo que es la civilización, sino de lo que es la religión, nosotros nos encontramos con dos actitudes semejantes. La religión puede ser considerada o es considerada por el racionalismo en general como la primera interpretación que este hombre recién salido de la animalidad da del universo, del mundo, del mismo y de aquello que lo rodea. Diríamos, para expresarlo en los términos en que lo expresa uno de los historiadores de la religión griega, Taylor es el significado de la stupidity del animal. Es un estado casi de sopor en el cual el hombre se despierta ante la realidad y en este despertar, en este semisueño, en este duermevela en el cual este animal está recién abriendo los ojos, imagina una serie de interpretaciones que nacen más de su imaginación asombrada que de su inteligencia natural y normal. Nosotros podemos encontrar esta interpretación en muchos autores y en algunos con un poco más de orden sistemático que en otros. Quizás el primero que hizo una interpretación completa y acabada de esta evolución de la religión fue Augusto Conte. Para Augusto Conte, el hombre primitivo crea la religión como una interpretación del universo. Es la religión la expresión primera, la expresión asombrada de esta ciencia que se inicia, de esta ciencia que nace. Por eso, dirá él, todas las ciencias recorren un camino idéntico. Pasan del estado teológico al estado metafísico y del estado metafísico al estado positivo. La primera que recorre este periplo es la matemática, donde comienza precisamente en el estado teológico cuando hay toda esta significación mística de los números. Él no lo interpreta muy bien, porque de hecho cuando la matemática aparece como tal matemática en un Euclides, en Pitágoras, ya es matemática y es matemática sin más. Pero indudablemente hay en lo que respecta a nuestros conocimientos de los números algo que se pierde un poco en la tradición religiosa. San Agustín dice una cosa que yo repito no entiendo bien, pero es lo que sucede siempre cuando uno lee algunos de los escritores que están en el pensamiento, diríamos así, o que son expositores de las verdades reveladas. San Pablo dice que las mujeres deben ir cubiertas a misa por respeto a los ángeles. Yo no entiendo por qué los ángeles tienen que sentirse molestos porque las mujeres muestran sus cabellos. Yo no lo entiendo pero de ahí no puedo sacar la conclusión de que San Pablo tampoco lo entiende. Esto es lo que generalmente hace la gente. Debe él saber ciertas cosas que yo no sé y precisamente se pronuncia y advierte sobre esa realidad no gastando palabras inútiles. San Agustín cuando habla de los números también dice algo que yo no entiendo pero el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir de que él no tendría de estas cosas un conocimiento mejor que el mío hemos perdido el sentido de los números si antes se conocían los números fíjese que el que ha leído las leyes de Platón se encuentra también allí frente a una serie de especulaciones de carácter numérico que exceden completamente nuestra competencia para analizarla para concebir cuál es el valor efectivo real de conocimiento que esas cosas esas especulaciones guardan pero de ahí nosotros no podemos sacar la conclusión oronda a la que somos muy aficionados los nombres de nuestra época a creer que esto es un absurdo o que es una estupidez o que es una cosa que no tiene sentido más bien callarse ante el misterio y no saber y pronunciarse precisamente como ignorante frente a la posibilidad de descubrir lo que es para nosotros algo oculto nosotros sabemos lo que es si hubo en un comienzo un principio de conocimiento a través de los números que nos entregaba un saber del mundo que tuvo el hombre primitivo el hombre antiguo el hombre más viejo y que nosotros lo hemos perdido es probable no es seguro pero tampoco podemos nosotros desdeñarlo y decir que eso no existía Dios ha hecho el universo con número y medida que haya en esa medida que haya en esa numeración un cierto sentido oculto que haya revelado Dios a los primeros hombres puede ser puede no ser no lo sabemos sabemos a través de lo que nuestra tradición nos enseña que Dios enseñó al hombre el nombre de las cosas y enseñar el nombre de las cosas en el comienzo significa pura y exclusivamente enseñar su secreto el conocimiento del del nombre es el conocimiento de esa realidad que así ha sido nombrado en otra parte de la escritura nosotros podemos ver precisamente la aseveración de este principio el nombre de cada uno de nosotros está inscrito en los cielos y solo Dios lo conoce quiere decir que el nombre de cada uno de nosotros lo que cada uno de nosotros es en su más profunda intimidad solo Dios lo puede conocer ni siquiera los propios interesados en descifrar nuestro propio enigma o nuestro propio misterio bien nosotros pertenecemos entonces tenemos dos tipos de saber el saber que nosotros descubrimos en el ejercicio de nuestra razón cuando enfrentamos el universo y tratamos de encontrar su sentido a través de una investigación de carácter científico y el saber que nosotros hemos recibido por tradición al mismo tiempo acá conviene tener en cuenta esta otra distinción las ciencias son de dos tipos fundamentales la palabra ciencia es una noción que en el pensamiento clásico tradicional es análoga quiere decir que es una noción que apunta a un contenido semejante y a la vez a una cierta desemejanza la idea de que la ciencia responde a una sola y única modalidad de conceptualizaciones modernas lo antiguo no la tenía una cosa es la ciencia exacta y otras cosas son las ciencias que no pueden ser exactas la matemática es ciencia exacta porque la matemática es ciencia exacta lo hemos dicho en algunas oportunidades porque trata de entes de razón es decir de entes que no tienen existencia real independientemente de aquellas que tienen en nuestro intelecto muchas veces un triángulo es la definición del triángulo y nada más pero un hombre no es la definición del hombre es mucho más y cuando yo tengo la definición del hombre no tengo el conocimiento absolutamente de ningún hombre concreto sé la definición hombre animal racional bueno nada más si yo me contento con eso en realidad me contento con muy poca cosa con una especie de linternita que me ayuda a manejar en esa selva oscura que es la humanidad pero no conozco a los hombres y mucho menos a los hombres concretos de manera que este ideal matemático de una ciencia que penetra hasta la profundidad de su objeto solo se puede dar cuando el objeto es una definición mental nada más si tiene una realidad y esa realidad puede ser la del más modesto de los piojos yo no lo conozco totalmente siempre hay en ese modestísimo animal un misterio que ignoro siempre hay algo incluso podría ser ese algo esa pregunta que una vez me hizo un hijo a mí ¿para qué sirven las hormigas? y yo no sé para picar nomás y yo no sé si sirven para picar o sirven para alguna otra cosa alguna utilidad tienen que tener un sentido tienen que tener en el universo yo siempre parto de la idea de que el universo es un poema y es un poema que está escrito por Dios y que si Dios es un buen poeta no dice palabras de gusto de manera que no hay ninguna cosa en el universo que sea disonante que esté de gusto que no cumpla alguna función dentro de la armonía total del mundo tiene que tenerla y si no la tiene habría que decir que Dios ha caído en ripio y ha caído en un montón de actitudes que son las propias del mal poeta de aquel que escribe cosas de gusto y de aquel que suma palabras sin sentido unas con otras no puede ser eso bien lo que nos interesa es indicar esto la ciencia entonces no es un saber unívoco todas las ciencias son iguales distintas hay diferencias hay ciencias experimentales conocemos nosotros y las hay fundadas en la experiencia pero no en el experimento entendiendo esta diferencia la experiencia es la que yo tengo en mi contacto real inmediato espontáneo con las cosas y experimento es una situación de laboratorio que creamos si yo voy a estudiar la sociedad mendocina en la actualidad tengo que fundarme en lo posible en una experiencia que me haga olvidar en todo lo que pueda el laboratorio pues no voy a crear una familia de laboratorio porque la familia de laboratorio la familia experimental no es la familia real la familia con la cual nos encontramos todos los días de manera que mi conocimiento de esa realidad si se funda en la experiencia debe evitar el experimento y las ciencias que exigen el experimento no son ciencias a veces de experiencia es cierto que los pesos tienden a caer hacia el centro de la tierra con una velocidad relativa a su masa o a su peso si siempre y cuando no haya una situación que la haga imposible en un ciclón de esos que hay en la provincia de Buenos Aires que voltean un tractor no habría ninguna posibilidad de hacer ese experimento de manera que yo tengo que crear una situación de laboratorio para que eso tenga sentido porque si no es en esa situación de laboratorio no tiene sentido así nosotros nos encontramos entre ciencias que se fundan en la experiencia y ciencias que se fundan en la experimentación esto dentro del terreno mismo de la ciencia positiva pero hay más hay otras ciencias que se fundan especialmente en la razón no en la observación de los hechos fíjense que las ciencias que han progresado a través de la historia son las ciencias que se fundan en la observación de los hechos esas que llamamos nosotros ciencias positivas y que dependen muchas veces de los aparatos con los cuales se observan y esos aparatos con los cuales se observan suelen ser invenciones de carácter teórico que me ofrecen una perspectiva que no siempre es absolutamente real sino que muchas veces está fundada en la realidad pero no son reales vamos a decirlo de otra manera para que entendamos mejor esto si yo observo una radiografía probablemente no observe lo mismo que puede observar que el médico ¿por qué? porque él conoce que es una radiografía y que significa tal cosa y tal otra los dos lo podemos poner de acuerdo sobre la forma de una hoja y decir esta hoja tiene forma lanziolada o tiene forma de corazón muy bien porque está a la vista y salta a la vista pero cuando hay que interpretar esa realidad a través de un aparato hay toda la posesión de un conocimiento teórico que significa la invención del aparato para poder leer eso que está allá si a mí el radar me transmite un ruidito X ¿qué leo yo? leo en absoluto en ese ruidito no leo nada y el experto el experto puede decir mire hay un móvil a tal distancia que está en este momento apareciendo en el radar pero lo ve a través de un conocimiento científico que le permite esa observación la disposición por eso en lo que respecta a las ciencias mismas que se fundan en la observación pueden adelantar mucho según los aparatos pero al mismo tiempo estos aparatos crean una situación un poco particular entre la realidad y aquel que la observa porque esa realidad es vista más que vista es interpretado es vista es interpretado y la interpretación es una interpretación que se hace siempre sobre la base del conocimiento teórico que ha sido formulado con anterioridad las ciencias de la observación aumentan y progresan a un ritmo que no aumentan y no progresan las ciencias de la pura razón por eso podríamos decir una cosa la física de Aristóteles está superada vieja pero la metafísica no no ¿por qué? porque la metafísica es una especulación en torno al ente que hace la razón en posesión de los recursos racionales que puede tener Aristóteles que tengo yo y que los míos son por supuesto mejores que los de él él veía en este sentido también como pudo ver yo es una ciencia que no está dependiendo de ninguna manera de este descubrimiento de aquel o del otro descubrimiento de un aparato para observar depende del uso de la inteligencia y en el uso de la inteligencia aparentemente los griegos eran tan buenos o mejores que cualquiera cuando ustedes piensan en la Atenas del siglo V antes de Cristo que era un pueblo no muy grande más chico que Mendoza y que dio algunas personalidades como Sófocles Eurípides Esquilo posteriormente Platón Aristóteles Sócrates salieron de ahí de esos ojos y Sófocles y Eurípides y Esquilo eran autores teatrales popular era lo que iba a ver la gente es decir nosotros tendríamos tal vez para oponerle en el mejor de los casos Bacareza y en el peor de los casos el gordo Porcel pero es de alguna manera diríamos en función de esas categorías como hay que entender muchas veces el progreso hemos progresado realmente en algunos aspectos si no cabe ninguna duda andamos en automóvil a una velocidad y muchos de los que andan en automóvil a esa velocidad son los bárbaros que podrían andar en cuatro patas mucho mejor que en cuatro ruedas porque harían menos daño tal vez por razón diríamos del uso descomedido que hacen de esos artefactos las ciencias pues son ciencias que se fundan también en el conocimiento racional y el conocimiento racional del hombre ¿qué es lo que nos permite decir de él? aquí es donde nosotros apelamos a la sabiduría de los griegos y a través de la sabiduría de los griegos es donde vamos a entrar en este problema de la civilización y en este problema que plantea también el origen de la religión el hombre decían los griegos no es un animal racional hay una naturaleza sensible animal y hay una razón un principio espiritual en cierto modo diríamos lo que en él es sensible o animal está intrínsecamente perfeccionado por la presencia y las exigencias de la espiritualidad por la presencia y las exigencias del espíritu ¿qué quiere decir con eso? ¿que nosotros no comemos como los animales? se dirá bueno si el acto de comer usted lo examina y lo estudia y lo considera al nivel pura y exclusivamente de la fisiología en realidad comemos como los simios superiores pero no los consideren pura y exclusivamente desde ese nivel porque no van a descubrir allí lo humano lo humano aparece en los usos en las costumbres en las exigencias espirituales que el hombre tiene para que el acto de comer ingrese de alguna manera dentro de una serie de exigencias del tipo espiritual ¿por qué tenemos que adornar el acto de comer? ¿por qué no engullimos diríamos así nomás lo más rápidamente posible y en lo posible sin que haya rivales cerca que estén codiciando lo que nosotros engullimos? porque somos humanos y necesitamos que ese acto rudamente fisiológico ingrese dentro de una atmósfera de exigencia espiritual por lo menos estética siempre fueron religiosas curiosas pero lo religioso se ha perdido mucho ha quedado a lo menos lo estético el uso del tenedor el uso del cuchillo más cómo esta chica maneja bien el tenedor maneja bien el cuchillo etcétera es una cosa que impresiona bien en función de la cierta delicadeza que pone en esos actos puramente digestivos de la manducación si nosotros hablamos de otras relaciones mucho más espirituales y que afectan más la espiritualidad del hombre como pueden ser las relaciones del erotismo entre el hombre y la mujer nosotros entramos en una serie de exigencias de carácter espiritual que aparecen todavía más notables en estas cosas el hombre no se entiende al nivel zoológico hay que verlo actuar y del verlo actuar hay que empezar a escudriñar a examinar su razón para ver a dónde lo lleva cuál es el objetivo propio de la razón cuál es la finalidad propia de la razón y la finalidad propia de la voluntad y observar cómo esta finalidad implícita en el acto del razonamiento en el acto del conocimiento es el que nos permite observar la verdadera naturaleza del hombre ¿qué es conocer? es un acto por el cual mi inteligencia penetra en la inteligibilidad de una cosa y la descubre es decir es un acto espiritual la tendencia moderna es a conocer a considerarla pur y exclusivamente como un acto psicológico es decir como un acto que se realiza en la interioridad misma de la psique y que no sale no es eso porque intus legre como dice la misma palabra es leer dentro de las cosas es decir es percibir un sentido en la realidad es captar ese sentido de la realidad hay dos respuestas posibles o bien que esa inteligibilidad que yo descubro en las cosas es una proyección de mi propia inteligencia yo leo mi propio pensamiento en las cosas no hago nada más que leerme a mí mismo en las cosas solución inmanentista moderna perfectamente expuesta en el pensamiento de Kant o bien yo descubro esa inteligenidad que está en las cosas porque depende de una inteligencia superior a la mía en este segundo caso yo leo eso ese sentido descubro en las cosas ese sentido y a través de ese sentido que yo descubro yo me pongo en comunicación con la inteligencia divina que ha creado las cosas bien acá tenemos dos teorías ¿no es cierto? dos posiciones o bien al descubrir la inteligibilidad de las cosas yo no hago nada más que descubrir la proyección de mi propia inteligencia o bien al descubrir la inteligibilidad de las cosas descubro lo que Dios ha querido decir con eso en el primer caso es una explicación perfectamente lógica pero tiene una pequeña dificultad no se explica nunca el error ¿por qué hierro? ¿por qué me equivoco? ¿por qué en un momento determinado no coincide mi inteligencia con la inteligibilidad de las cosas? en el segundo caso se entiende eso puedo errar porque algo que me dice una cosa que me dice alguien alguien ha escrito esto yo trato de entenderlo no es mi inteligencia la autora de este escrito yo trato de descubrir en este escrito lo que la inteligencia que lo ha hecho ha pretendido afirmar con esto entonces yo tengo que leer el mensaje de otra inteligencia y en esta lectura del mensaje de otra inteligencia puedo equivocarme puedo no coincidir con la inteligencia divina en su totalidad y entonces el error es perfectamente plausible nunca es absoluto nunca es total lo ha dicho el Papa hace poco cuando hablaba del marxismo ¿no es así? no hay un error total no es cierto no existe un error total no puede existir precisamente el engaño está en engañar a los demás mediante un conocimiento que tenga alguna efectividad porque no podría engañar a los demás con un absurdo con una cosa estúpida que los demás no tragarían por ningún lado de manera tal de que ese descubrimiento de que los errores poseen algo de verdad es un viejo descubrimiento en el lugar porque el error no es nunca absoluto y total es siempre asintótico como es la verdad nosotros aproximamos a la verdad pero no la agotamos caemos en un error pero ese error es un conocimiento a media es un conocimiento no exhaustivo totalmente de una cosa si nosotros entendemos el universo entonces como la obra de la inteligencia divina nuestra inteligencia es una participación de la inteligencia divina en los actos de conocimiento cuando conocemos participamos de la inteligencia divina participamos de la inteligencia de Dios y entonces esta participación activa de la inteligencia divina o de la inteligencia de Dios es lo que explica el movimiento nos lleva a la cultura y esto y no otra cosa importa señalar esto para indicar como si nosotros queremos aproximarnos al misterio que lleva al hombre a la creación de su cultura es el misterio que lleva al hombre a escudriñar para conocer al autor de las cosas y a través de las cosas leer la intención del autor del universo el hombre está hecho para Dios aparentemente cuando examinamos su inteligencia advertimos eso con absoluta claridad está hecho para Dios está hecho para conocerlo y servirlo y de ese modo salvar su alma y para nada como decía con precisión vascongada don Ignacio de Loyola él lo decía así para eso está hecho pretender entenderlo por la animalidad no es el camino más apto que nos permita conocer lo que es el hombre y lo que es la cultura y ahora viene el problema relacionado con este el de la religión la religión aparece pues como una suerte de conocimiento asombrado un poco estúpido de un animal que todavía no está despierto es algo que surge de la intimidad del hombre que nace de su interioridad para buscar este encuentro con ese absoluto que se le aparece en el espejismo de la creación o es algo que Dios ha hecho ha establecido como un pacto con un contrato hecho por Dios con el hombre fíjese que aquí estas dos posiciones son de alguna manera excluyentes una de ellas descubre la religión como una especie de sentimiento de lo absoluto como una especie de estado de eretismo sensible en el cual el hombre va buscando un encuentro con algo que se le oculta en la realidad y la otra es la que se funda en una revelación en una manifestación efectiva que Dios le hace al hombre dándole las pautas las normas el orden de conformidad con el cual debe vivir para realizar su salvación es importante distinguir esto porque de esto van a surgir muchas cosas si la religión surge de la interioridad del hombre si es algo que colma ese vacío que el hombre trata de llenar buscando al Dios que se le oculta puede haber muchas religiones puede haber más muchas formas de buscar y de tratar de descubrir la realidad divina si la religión es algo que se manifiesta y que viene de Dios y se ofrece objetivamente al hombre con tales o cuales preceptos reglas y dogmas objetivos la religión no puede ser sino una una fijémonos que hay una admitamos esto y tratemos de explicar cómo este proceso religioso se da en el curso de la civilización esto es lo que dejamos apuntado para desarrollar en la clase que viene pero desde ya lo vamos a iniciar en este sentido si la religión es una es un proceso de la pedagogía divina que Dios ha tenido con el hombre en el comienzo Dios tuvo una relación de amistad con el hombre según nos dice esta tradición religiosa el hombre fue creado con una naturaleza equis pero Dios lo dotó sobrenaturalmente de una relación amistosa con Dios que sea que es importante esta relación amistosa con Dios no surge de la naturaleza del hombre no es es el resultado natural de un movimiento espontáneo puramente humano es un don gratuito Dios le concede esta amistad Dios se acerca al hombre lo levanta de su situación y le concede esa amistad el hombre vive en el Edén en amistad con Dios esta amistad con Dios es el resultado de un saludo gratuito que Dios le hace de una concesión que Dios le hace como causa del pecado o de la prevaricación el hombre pierde la vida con Dios la pierde dice que no hay según nuestra tradición un desmoronamiento de la naturaleza humana la caída es la pérdida de esta amistad sobrenatural con Dios es la pérdida de una relación de amistad sobrenatural no natural no exigida por la naturaleza humana del hombre que la caída no provoca inmediatamente en la naturaleza una descomposición o una corrupción de esa disposición natural de las funciones no la provoca inmediatamente no la provoca la provocará más adelante como consecuencia del dolor de la nostalgia es como si dijéramos una buena familia que ha perdido su fortuna el haber perdido su fortuna no es de ninguna manera haberse disminuido naturalmente pero indudablemente eso puede provocar una tristeza que trae con posterioridad una disminución del coraje del ánimo del deseo de vivir y la búsqueda a lo mejor diríamos de subterfugio de otros pretextos para consolarse para buscar un consuelo que se ha perdido el hombre no se desmorona en su naturaleza pierde este estado sobrenatural de gracia que tiene en el edén pero Dios lo consuela y de alguna manera le deja la presencia de los preceptos de conformidad con los cuales él tiene que vivir preceptos que tienen su origen en Dios divino todos los pueblos creen que las leyes fundamentales que rigen su vida social el orden de su convivencia vienen de Dios los griegos usaban dos palabras para indicar este orden de justicia la temis y la diqué y tanto la temis como la diqué eran relaciones justas que provenían de los dioses y a las cuales el hombre debía conformar su conducta de acuerdo con ella porque todos los pueblos todos tienen esta idea de que las leyes de conformidad con las cuales se viven tienen un origen divino lo decía Fustel de Coulange que era un escritor fundamentalmente positivista pero que no era tonto porque a veces pueden estas dos cosas coincidir ser positivista y no ser tonto como por ahí hay algunos individuos que tienen en ciertos aspectos de su concepción del universo debilidades pero no las tienen en todas Fustel de Coulange decía que el hombre no obedece al hombre y que cuando obedece cree siempre obedecer o a la naturaleza o a un precepto proveniente de la divinidad porque si obedeciera al hombre obedecería al capricho del hombre al antojo a lo que este hombre quiere supongámonos en la familia el padre de familia es administrador de un orden que no está hecho por él que no ha hecho él que no es su antojo él no puede corromper sus hijos él no puede obligarlos a hacer cosas contrarias a la naturaleza él no puede obligarlos a hacer cosas contrarias al orden que él debe cuidar porque ese orden en que él siente que está bajo su administración al mismo tiempo sabe que no depende de él de su antojo de su capricho que es algo que él recibe de afuera y que es algo de lo cual tendrá que dar cuenta y en la medida en que en alguna tiene que dar cuenta de esa administración que ha hecho de ese orden aparece acá la idea de la vigencia de Dios como autor del orden de conformidad con el cual vivimos y todos los pueblos tienen esta idea solamente nosotros hemos llegado a la convicción de que no es así la idea que el hombre moderno hasta el siglo pasado se hacía del hombre primitivo es de que el hombre primitivo era una especie de idiota y lógico Levy Brühl fue uno de los primeros que habló de la mentalidad pre-lógica del hombre primitivo después se corrigió que él no era tan estúpido como para sostener esto en contra del conocimiento de muchos primitivos que conoció y a los cuales vio actuar con perspectiva lógica y considerar las cosas de la realidad con una gran coherencia intelectual un autor endólogo moderno Servian que ha estudiado muchos pueblos primitivos sobre todo en el norte del África dice que precisamente en estos pueblos aparentemente los más alejados de toda civilización refinada tienen una idea de Dios altamente refinada y profunda ustedes piensen en este otro hecho que nos permite comprender también esto de la revelación el pueblo hebreo llega a una idea de Dios mucho más pina más honda más profunda que la idea de Dios que surge de la especulación filosófica griega y metafísica como este pueblo que al fin de cuentas tiene un origen pastoril no desarrolla una civilización de primer orden se mantiene podemos decir así en un estado de civilización apenas salido de la edad pastoril ha llegado a tener una idea tan profunda de la relación del hombre con Dios ha llegado a echar de sí la posibilidad de adorar a todos los ídolos que en aquella época eran adorados por la mayor parte de los pueblos que estaban en torno a eso como ha llegado a la comprensión de una situación espiritual tan especial tan alta tan elevada a la cual no han llegado los mejores pensadores de Grecia y han sido tenidos por estos simples pastores de ganado menor que ni siquiera de ganado mayor ni siquiera de vacas sino de cabras y de ovejas como han llegado a tenerla los pueblos primitivos incluso tienen una idea de Dios que no es de ningún modo una idea que pueda ser circunscrita a la pura animalidad sino muy depurada de la espiritualidad de Dios como se logró esto nosotros sostenemos de que hay una revelación de que Dios se manifiesta y es Dios el que les ha enseñado no son ellos los que han llegado a través de un esfuerzo perspectivo que surge de la animalidad y que no porque las primeras ideas las más primitivas las más arcaicas son las más puras y las más completas y es precisamente en el desarrollo de una civilización donde estas ideas más puras se echan a perder y desfallecen y se mezclan con una serie de ideas erróneas que surgen ya de una mentalidad más refinada la clase que viene continuaremos nuestra exposición sobre la religión y el papel que la religión cumple en la civilización la importancia que tiene la religión en un orden de civilización la importancia que en primer lugar se apoya en este hecho da fundamento a la obediencia la obediencia existe cuando nosotros creemos que obedecemos a algo que está por encima del capricho de los hombres si quieren hacer alguna pregunta ya saben cuál es el defecto fundamental del expositor que tiene orejas un poco duras pero es cuestión de un poco bastante ya ya enrique te tengo anotado ¿cómo? puede explicar mejor la diferencia entre la verdad y el error en cuanto a que la verdad para nosotros nunca es conocida plenamente una aproximación una participación de pero uno siempre parte de una definición la definición de santo Tomás es de que la verdad es la adecuación del intelecto con la inteligibilidad de las cosas y el error es cuando esa adecuación no es completa ahora esta no adecuación o incomplesión de la adecuación no puede ser absoluta ¿por qué no puede ser absoluta? porque yo no puedo estar tan absurdamente separado de la inteligibilidad de una cosa como para decir mire este cordero es un un astro que en este momento anda porque no no puede ser entonces tengo de alguna manera que penetrar en esa verdad pero no penetro con suficiente idoneidad o a veces en función diríamos así de los elementos pasionales me adhiero a ciertos principios procure siempre hacer talla el honrado y principal pero si la cierta mal sostenerla y no enmendarla es un dicho español que bien aplicado a todas estas situaciones puede ser es decir a veces tratamos de acertarla no la acertamos pero como el error es nuestro y la verdad es mostrenca es de todo si alguien me dice que de oído son cuatro ah descubrimiento si me dice que de oído son cinco por original este ha dado con algo el error es nuestro es como en cierto modo la mentira o es como los pecados son nuestros cuando nosotros la acertamos es porque estamos usted leyó en alguna oportunidad el judas de lanza del basto lanza del basto no es un un doctor de la iglesia precisamente de los más concurridos ni mucho menos pero tiene una visión del judas muy interesante porque judas parece ser según él el intelectual del grupo y entonces es el que descubre en un momento determinado que nuestro señor es la segunda persona de la santísima trinidad entonces junta a los otros y les dice mire nuestro señor es la segunda persona de la santísima trinidad y los otros es cierto es cierto es la pura verdad es cierto que nos había ocurrido como manga graciosa se les ha ocurrido a ustedes acabo de inventarlo yo y ahora me vienen ustedes con que lo han descubierto quiere decir que entonces esto es una verdad conocida y no es la mentira que acabo yo de descubrir siempre nos aferramos precisamente al error o la mentira porque es más nuestro más nuestro ese error es mío la verdad no es mía es de cualquiera porque cualquiera puede verla y de cierto modo llegar a ella por eso nos aferramos tanto al error usted decía señor no, si la verdad es absoluta entonces para el hombre o no ¿cómo? la verdad es absoluta para el hombre o no puede llegar a ser absoluta o no no, no porque fíjese la verdad absoluta supóngase que un médico quiera conocerla ojalá que no bueno quiera conocerla entonces él tiene todos los medios de que dispone la indagación científica para tratar de descubrir lo que es usted y acá acumula análisis y acumula observaciones y acumula radiografías y acumula índices de piñez y acumula todo todo esto que acumula durante cinco años de especulación no es usted esta es una cosa y usted es otra es decir para que la verdad fuera absoluta mi pensamiento tendría que ser creador entonces yo la conocería a usted si usted fuera usted en mi pensamiento pero resulta que en mi pensamiento usted no es mi pensamiento llega de una manera puramente asintótica pero no es autismo no es no es creador de la realidad que conoce es simplemente una especulación una observación más o menos minuciosa bien indagada penetrante profunda o superficial etcétera de una realidad que no acaba de estar en mi mente y por eso es precisamente el error de toda gnosis es creer que se puede lograr una ciencia terminante ¿te estudiaba algo de filosofía? sí bueno le digo esto porque en el pensamiento moderno siempre la tendencia del filósofo sistemático es decir esto es lo absoluto y como no lo es revienta y entonces viene lo que se llama la posmodernidad o los sucesores de ese pensador que sacan las conclusiones erróneas que está en ese sistema nunca se nos enseñó así en la filosofía clásica tradicional perdón y de sí mismo claro no porque claro se parte del hecho de que mi sistema no coincide con el sistema divino ¿qué decía mamá? la pregunta que usted quería hacer de sí mismo de sí mismo tampoco no 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 coincide en el pensamiento yo sería la Santísima Trinidad porque el pensamiento de sí mismo coincide en la segunda persona de la Santísima Trinidad pero no coincide de mí mismo incluso puedo tener una idea muy errónea de mí mismo y muy errónea en función muchas veces de que me gustaría ser así como yo pienso y me da mucha rabia cuando los demás no coinciden conmigo y piensan que soy un infeliz entonces eso me da mucho fastidio porque yo tengo otra idea mucho más ventajosa de lo que sea a veces y a veces caigo en el exceso de denigrarme también de pura este orgullo y de pura vanidad soy de que sea lo último que tampoco no es que va a ser lo último si hay otras cosas que son peores ni en ese sentido logro batir el récord y uno a veces porque son esos estados espirituales que a uno lo llevan algunos a sobrevalorizarse y mejor porque por lo menos viven engañados y felices y otros a desvalorizarse en función también de que querían ser mucho mejor de lo que en realidad son les hubiera gustado hacer lo hacen pero cuando en estas expresiones del Papa actualmente reciente de que el comunismo que es un error tiene algo de verdad ¿a qué se refiere estrictamente? se refiere que es cierto es una verdad de perogrullo se sabe de que no hay absolutamente supóngase el marxismo ¿cierto? frente alismo liberal frente a ese estado de egoísmo fundamental que es la sociedad liberal por antonomasia aparece y está otra cosa como reclamando poner la atención en el valor que tiene la colectividad como tal la sociedad entonces lo único que podría decirle uno es a otro ni calvo ni con dos pelucas es decir ni individualista ni colectivista eso en cuanto a las verdades que se manejan pero cuando se trata de los hombres ahí hay que tener un poco más de malicia para considerarlo yo diría a veces que hay en el papa con todo el respeto que se ha dicho una propensión un poco polaca a equivocarse con respecto a los hombres a considerarlos mejor de los que son no se olviden que en alguna oportunidad los polacos que son hombres de mucho coraje son hombres de poca cabeza para entender las cosas en cierta oportunidad en la guerra en la época en que yo era soldado avanzaban con lanzas contra los tanques de los alemanes y de los rusos un acto de coraje pero absurdo absurdo y no había forma de discutirle porque para ellos el coraje está por encima de todo aunque sea un actito idiota porque uno debe medir las posibilidades reales que ofrece el papa no ve que detrás de todos estos errores siempre hay interesados en sostenerlos con un objetivo o un propósito malicioso no los ve en todo error que se expande por ahí hay los que creen y son los gansos seguidores del que los arrea y están aquellos que aprovechan todos estos elementos para edificar su poder su fortuna sobre ellos de manera que este error no lo manejan inocentemente como un error incluso pueden dar cuenta de que esto es falso pero interesa usted cree que hay alguien en la actualidad entre la gente que vota etcétera etcétera que crea que el pueblo es soberano todos los días lo oye decir usted se lo leen en la constitución se lo leen en todos lados y por qué porque el acto de soberanía que si se concurre ir una vez al descomicio y votar por este o por este otro siempre hay dos o tres que han sido elegidos con anterioridad a los cuales yo debo ratificar la elección y ese es el acto de soberanía es absurdo pero los absurdos la gente los cree hay gente que cree por ejemplo en la inteligencia del pueblo la inteligencia es la mía la suya la de esto el pueblo existe no hay tal cosa hay gente que cree en la voluntad popular en la voluntad de esto la voluntad de aquel la voluntad del otro la voluntad popular lo existe es una entelequia absurda y sin embargo vivimos llenos de fantasmas de esa naturaleza errores y usted cree que esos son gratuitos no esas cosas están manejadas con mucha destreza por hombres que tienen interés en que se crean en esas cosas y en que se dejen engañar por esas cosas porque ellos manejan los hilos que mueven a los títeres y los manejan ellos con intereses muy especiales creen que que el comunismo o la tercera internacional comunista son nenes de maría parroquia que no saben de que hay engaños ¿cómo no van a saber? lo saben perfectamente bien pero lo usan precisamente porque viven de eso eso es lo que no veo en el papa que debiera verlo porque es nuestro maestro y tiene que de alguna manera ejercer su magisterio enseñando honor no diciéndole esas cositas piadosas en todo error hay una verdad así y de ahí esculpamos a cualquiera vamos